La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en todo el mundo y uno de los factores más importantes de enfermedad cardíaca es una cosa que casi todo el mundo consume a diario sin saberlo, las grasas trans. No sé si lo sabes, pero consumir un 2% de tus calorías diarias, que la verdad es que no es un porcentaje muy alto, en forma de grasas trans puede aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca en un 23%. Me parece increíble como un hábito alimenticio tan pequeño, ¿verdad? Puede repercutir tanto en nuestra salud. Vamos a profundizar en por qué las grasas trans son tan peligrosas y cómo podemos evitarlas. Las grasas trans se producen mediante un proceso industrial en el que se le añade átomos de hidrógeno a los aceites vegetales líquidos para convertirlos en grasas sólidas. Las grasas trans podemos encontrarlas de forma habitual en alimentos procesados como la margarina, las barritas, la bollería industrial o los alimentos fritos. A los fabricantes de productos alimenticios les gusta utilizar las grasas trans porque son baratas, aumentan la vida útil de los productos y mejoran su textura. Lo importante que debes saber es que las grasas trans no son buenas para tu corazón, ya que afectan de forma negativa a la composición de las grasas en la sangre y así aumentan los niveles de colesterol LDL, cuyo nombre real es lipoproteínas de baja densidad y al que todos os llamáis el colesterol malo y al mismo tiempo disminuyen los niveles de HDL colesterol, que son las lipoproteínas de alta densidad, al que todo el mundo llama colesterol bueno. Estas modificaciones en las proporciones de HDL y LDL hacen que sea más fácil que se acumule placa en las arterias, lo que conduce a la obstrucción y a la inflamación de esas mismas arterias. La inflamación es uno de los factores más importantes en el desarrollo de la aterosclerosis, de la que todos seguro que habéis oído hablar, y que no es más que el endurecimiento y el estrechamiento de las arterias. Además, esa inflamación crónica daña la capa interna de las arterias, que se conoce como endotelio, lo que va a favorecer todavía más la aparición de esa placa. Otra de las cosas malas que hacen las grasas trans es favorecer la aparición de resistencia a la insulina, que es la antesala de la diabetes tipo 2. La resistencia a la insulina constituye un factor de riesgo más que favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares. Como ya hemos dicho, las grasas trans afectan a la pared interna de las arterias, reduciendo su capacidad para regular el flujo sanguíneo y la presión arterial. Este es otro de los mecanismos por el que las grasas trans favorecen el desarrollo de enfermedad cardíaca. Lo primero que debes saber es que muchas de las grasas trans se encuentran escondidas entre los ingredientes de los productos alimenticios industriales. Pues recordad que este tipo de grasas son fabricadas mediante el tratamiento químico de los aceites vegetales. Entre los alimentos con más contenido en grasas trans están las margarinas, las galletas, la bollería industrial, las patatas fritas de bolsa, las patatas congeladas, las pizzas, las hamburguesas, los cereales de desayuno, las palomitas de maíz de microondas y las barritas de cereales. También hay alimentos naturales que pueden tener un pequeño porcentaje de grasas trans, pero tienen tan poquito y su origen es tan distinto que tomarlos no perjudica realmente a la salud, como lo hacen los alimentos altamente procesados. Otra forma de descubrir las grasas trans escondidas en los productos alimenticios es leer atentamente los ingredientes de las etiquetas, pues es ahí donde podemos descubrir su presencia. Y debéis estar muy atentos, pues las grasas trans pueden recibir distintos nombres, como aceites vegetales parcialmente hidrogenados, aceites hidrogenados, ácidos grasos trans, grasas parcialmente hidrogenadas o grasas hidrogenadas y margarina. A veces llevan en la composición margarina que la margarina contiene grasas trans. Aparte de los problemas cardiovasculares y de diabetes tipo 2 que provoca el consumo de estas grasas trans, también se las ha relacionado con otros problemas de salud, como la obesidad o problemas hepáticos. Además, el consumo de grasas trans se ha vinculado a la pérdida de memoria y también se ha probado su relación con una mayor incidencia de cáncer. Por si fuera poco, también se ha visto en algunos estudios que la ingesta de estas grasas trans aumenta la probabilidad de padecer Alzheimer. Por lo tanto, su consumo debe reducirse si queremos cuidar la salud en todos los sentidos. Otra cosa que debemos saber es que cuando un alimento se denomina 0% grasas trans, puede contener desde 0 gramos de estas grasas hasta 0,5 gramos de grasas trans por cada 100 gramos. Por eso, lo mejor es optar por grasas más saludables, como las monoinsaturadas y poliinsaturadas, que se encuentran en el aceite de oliva virgen extra, los aguacates, los frutos secos y el pescado azul. Este tipo de grasas o aceites pueden ayudarnos de forma efectiva a mejorar nuestros niveles de colesterol total, además de aumentar el colesterol bueno, el HDL, y reducir el malo, el LDL. Otra cosa que os recomendaría es cocinar más en casa, pues esa es la única forma de controlar los ingredientes que utilizas y evitar consumir grasas trans. Utiliza en la cocina aceites saludables, como el de oliva virgen extra, y nunca consumas margarina vegetal. Cuando comas en un restaurante, intenta disfrutar, pero ten cuidado con los alimentos fritos y los productos de bollería horneados, ya que suelen contener grasas trans. Elige más alimentos frescos y menos congelados, en conserva o procesados industrialmente, pues la mayor parte de las grasas trans se encuentran en los productos alimenticios que han recibido tratamiento industrial. Las grasas trans son un peligro oculto en muchísimos alimentos de los que consumimos habitualmente. Por eso, es importante saber qué son y cómo pueden afectar a tu salud, para que de ese modo puedas tomar tus propias decisiones con conocimiento de causa y ayudar así a proteger tu corazón. Cuando vayas a comprar, no lo hagas con prisas. Tómate tu tiempo e intenta revisar las etiquetas de los productos que vayas a meter en el carro de la compra. E intenta que no caiga ninguno que pueda contener grasas trans. La salud de tu corazón te lo agradecerá. Suscríbete si el vídeo te ha resultado útil. Compártelo con tus amigos y familiares para que también puedan mejorar su salud. Haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes ver un vídeo sobre lo que no te han contado de la vitamina D. Si has llegado hasta aquí, deja en comentarios no más grasas trans. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!